Hola, soy Pali. Hola, soy Hugo. Y esto está... Un laboratorio de fianchas en la gran ciudad Y en el campo lejano y solitario un taller de artes genial Es muy fácil de hacer La científica experimentaba con sus seguidores por internet El músico cantaba y bailaba con los chicos y las chicas en el taller Y a través de sus monitores nació la gran amistad Pali disfrutaba sus canciones, a él le fascinaba su capacidad Pruebas de ciencia en el laboratorio, una banda de sonidos en el taller Todo funcionaba, todo andaba bien, comunicados a través de la red Pero un día algo inesperado pasó y para ambos todo cambió Un experimento en el laboratorio pasó Luna, pues el premio es usted, Dios es una feliz de equivocación El fantástico laboratorio pasó y el placer se transformó Hola chicas, hola chicos, hola a todas y todos Les damos la bienvenida a TAC, taller fantástico TAC, TAC, vamos a cantar Aguante TAC, TAC, queremos bailar TAC, 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 vamos a investigar Qué lindo TAC, TAC, queremos jugar TAC, TAC, TAC Empecemos, hoy vamos a hacer un experimento muy, muy, muy fantástico Vamos a hacer una lámpara de nube Para eso vamos a necesitar Hilo Hilo Bellón o guata, eso que tienen adentro los almohadones Guata Pegamento Pegamento Una botella de plástico Botella de plástico Y luces LED ¿Luces LED? Pueden ser blancas como las que yo elegí O también podés hacerlo de colores Por supuesto que vas a necesitar también la ayuda de un mayor ¿Sí? ¿Que se ilumina? Claro que ilumina Vas a poder iluminar todo tu cuarto con una lámpara nube ¿Empezamos? ¿Qué tal si ponemos un poquito de música? Tú no eres mi señora Pero como cinco mil gato en Sephora De puto en la nube en Sephora Como pincen a los... Pali ¿Qué? ¿Qué haces, Pali? Tejiendo el crochet ¿Qué voy a estar haciendo? Estoy bailando, Hugo Vení, bailá Pero, pero... No, no, pero yo no sé bailar esa música que vos deseas Pero dale, sí, vení, está buenísimo No, pero eso no es baile ¿Qué es esto? ¿Cómo no es baile? Dale, no, vení, bailá Pero no, yo no sé bailar esa música, Pali No, no Pero no hay que saber bailar, Hugo Hay que sentirlo Eso Dale, Hugo Mirá, está el mono, sabe bailar Pero... Pará, ¿no? ¿Qué haces? Yo sí sé bailar, ¿qué decís? Yo sí sé... Yo sí sé de la música Yo sí sé bailar, ¿qué decís? Yo sí sé bailar, pero... Pero no sé bailar ese baile que vos decís ¿Querés bailar? Claro que quiero bailar Venga esa chacarrera ¡Esa es la actitud! ¡Esa! ¿Qué haces, Pali? Pali, ¿qué haces? Así no se baila la chacarrera, Pali Así no se baila Cada uno lo baila como quiere Pero eso no es bailar una chacarrera Pero, pero, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabés qué es bailar? ¿Qué es bailar, Pali? Bailar pegado El brócoli cabrero Está del tomate Medio papa frita Medio perejil Paseando lenteja En su batata vieja Es el más banana Del barrio jardín Se gana... Pali, ¿qué estás fabricando? Ah, es una lámpara nube Está buenísima Sí, pero esto es de verdad ¿Ilumina de verdad? Sí, claro Funciona perfectamente Una vez que la termine Va a iluminar todo el lugar Vamos a poner música Y vamos a armar una disco Para no pieces con eso otra vez ¿Con qué? Con eso Si vos querés bailar Bailemos Pero no juguemos No, a mí también me gusta bailar Bueno, ok Bailemos Música Bailemos Muy bien ¡Qué bueno! Pero para, Pali Esto es un taquirán, Pali Pero se baila distinto, Pali Esto es un taqui ¿Se baila? Yo lo bailo como lo siento Pali Ahora sí, empecemos con nuestra lámpara nube El primer paso es colocar las lucecitas dentro de la botella de plástico Yo usé estas lucecitas que me quedaron de un arbolito de navidad Y solo llevan pilas, así que son mucho más prácticas ¿Qué haces, Hugo? Acá, bailo, ¿no ves? ¿Está mal? Raro Sí, raro, por supuesto Porque no es bailar esto, Pali, ¿no ves? No, no, no Raro que baile sin música El paso no está mal ¡Qué lo que lo que lo que es! ¡Qué 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 lo que es! ¡Hola, qué lo que! ¡Pero qué facha que tenés! ¡Ah, impresionante! Hoy sí, hoy sí que la saco a la adivinanza, ¿eh? Vamos, qué lo que es, a ver, ¿qué nos trae qué lo que es? Vamos a ver Tiene escamas y no es un pez Tiene corona, pero no es un rey Ya sé, ya sé ¿Qué? La muela, Pali, la muela ¿La muela? La muela ¿Cómo no? No, no ves que no, vos te tienes escamas y una corona Una corona, acá, acá Ay, la, el perno con la... No Cerrá la boca Tiene escamas, escamas, tiene corona Corona, una bici, una bicicleta, tiene corona, tiene piñón Ah, piñón Ya sé, un piñón de pino, el piñón del pino Las... No, no Una piña Una piña Una piña Una... Una naná Piña viene, piña más Ja, na, na, na Mira, Hugo, estuve pensando, ¿sí? A vos te gusta bailar, ¿no es cierto? Me encanta, me encanta, claro que sí A mí también Sí, no parece, Pali Pero sí, me encanta, y mucho Pero ¿sabés cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que vos bailás de una manera y yo bailo de otra, ¿entendés? No, 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 yo bailo, vos no sé qué es lo que hacés, Pali Yo siento la música, yo escucho la música, mi cuerpo la percibe y la expreso libremente, eso es lo que hago Pero como yo sé que no nos vamos a poner de acuerdo, no te preocupes porque pensé en una solución Pali, acá no hay nada que pensar, yo bailo las cosas como se deben bailar y punto, bailo lo que hay que bailar como se debe bailar, punto Está bien, está bien A mí se me ocurrió llamar a una amiga que tengo que es profe de danza y tal vez con ella podríamos, no sé, aprender ¿Para qué? ¿Qué clases de danza? Yo, a mí, enseñarme a bailar, Pali, yo ya sé bailar, no me van a enseñar lo que yo ya sé Ah, ¿no? No, no, no y no, Pali, de ninguna manera Justo está acá en línea Deni Hola, amiga, mirá, es ella Me encanta Te ayuda a qué? Las clases de danza, sí, sí, sí ¿Cuándo empezamos, Pali? No lo vas a decir, Lufo, pronto, ¿qué haces? Me encantó, me encantó la idea ¿Qué? ¿Qué? Burbujajas, burbujajajas Al viento le hacen cosquillas aquí y allá Burbujajas, burbujajajas El viento se ríe Burbujajas, burbujajajas Flotan en el aire, bailan sin descansar Burbujajas, burbujajajas No desaparecen, son mágicas Muy bien, ahora sí está lista para que la llenemos de pegamento Y le podamos pegar la guata, así, ¿ven? Y les va a quedar así ¿No es genial? Pali, Pali ¿Qué, Hugo? ¿Y cuándo viene tu amiga? ¿Qué amiga? La bailarina Ah, no sé, no sé ¿No era que no querías bailar? No, pero ¿cómo no? Si yo aprender a bailar es lo que más quiero, Pali, con tu amiga Claro que sí Bueno, está bien No sé cuándo viene porque todavía no arreglamos ¿Y por qué no la llamás ahora? No, bueno, la llamo después No, no llamala ahora, Pali No la puedo llamar ahora porque estoy haciendo el experimento Y estoy acá con los chicos y las chicas No la llamala ahora, Pali Ay, mira, justo me mandó un mensaje ¿Quién? ¿De la bailarina? No, mi tío Andrés Andrés, el cien pies de aranjuez Corre por España y no saben por qué Será que no puede parar de correr Porque con cien patas no sabe qué hacer Será, tal vez, tal vez será Que con cien patas no sabe dónde va Ama su hamaca, que no hamaca Sube a la nube, que no sube Corre, que corre por las calles largas Corre, que corre por las calles de España ¿Qué te parece si probamos la lámpara? ¿Eso es una lámpara? ¡Claro! Es una lámpara espectacular ¿Me ayudás? Sí, dale, yo te tengo Si tienen ahí No lo podés ¡Guau, Pali! ¡Es hermosa! Está buenísima, me encantó ¿Bailamos? Sí, sí, pero después cuando venga tu amiga, Pali Ok Paso a paso, el experimento de la lámpara nube es un golazo Paso a paso ¿Cómo hacer una lámpara de nube? En una botella descartable de plástico ponemos las luces de colores o blancas, lo que vos prefieras Colocamos un hilo en la botella para poder colgarla Cubrimos la botella con pegamento y antes de que se seque, ponemos el relleno para almohadas sin aplastarlo mucho Y ¡tap! Una lámpara de nube genial Yo tengo un perro cantor Que canta como un perro Y como quieren que cante Mi perro es un perro ¿Acaso usted pretende que cante como que? Sí, como un gato No, no, no te enojes, no te enojes Pali, Pali ¿Qué? ¿Sabes vos cuál es el único animal al que aplastan los aplausos? Sí ¿Cuál es? ¿Qué cosa? El único animal al que aplastan los aplausos ¿Estás segura que es un animal? Sí, porque el mosquito es un insecto y los insectos pertenecen al reino animal, Pali Vos no me decís la respuesta porque no lo sabés Sí, la sé ¿Cuál es? El mosquito Jajajajajaja Jajajajaja ¡Qué crack, Pali! ¡Qué inteligente! Vamos a un corte, así de chiquitito Esperamos ¡Suscríbete al canal! Paso a paso ¡Da fenómeno! El experimento es un golazo A ver... ¿Qué es lo que? ¿Cómo me veo? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Estás muy elegante, un poco despeinado nomás En serio te digo que lo que pasa es que está viniendo Pali con su amiga la bailarina Y quiero estar bien pipí cucú para cuando lleguen Un saco bien canchero juega Un saco, un saco ahora Ya sé Quiero un saco, quiero un saco Quiero un saco, Yamai, por favor Acá lo tiene No, pero este saco No, no me convence No me convence Otro saco, por favor, Yamai Yamai, un saco azul No me pega Algo más pipí cucú Yo quiero estar bien pipí cucú para cuando llegue la bailarina amiga de Pali, Yamai Este sí, Yamai me encantó, está re pipí cucú, ¿te gusta que lo que es? ¿Está bueno? Ahora sí Mira, pasa por acá Hola 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 Bueno, ella es Hugo, él es Lu Digo, él es Lu, ella es Hugo Ay, perdón Él es Hugo, ella es Lu Hola Lu, mucho gusto, ¿qué tal? Bienvenida Sí, pero vos sos la misma que estaba, estás un poco distinta, te veo distinta Eso me dicen, sí No, mirá Te contamos el problema, resulta que Hugo dice que hay una sola forma de bailar No, 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 yo no digo que hay una sola forma de bailar Yo digo que hay géneros distintos que cada uno se baila de una manera, eso estoy diciendo Bueno, eso Y resulta que yo no bailo como se debería bailar, yo bailo como lo siento, ¿entendés? No podemos bailar juntos porque no nos ponemos de acuerdo, yo tengo una manera de bailar, que es como se baila, y ella baila como lo siente, entonces no podemos congeniar, no podemos bailar juntos Exactamente, por eso te llamamos, queremos aprender a bailar juntos Veamos qué podemos hacer, qué música les gusta bailar Ah, bien El merengue y el tren de Pepe El patotero Está bueno el patotero No sé, no, 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 yo necesito algo más power, algo más power, o sea que el monopolio ¿Quién es ese mono que habla en inglés? Cuenta uno, dos y tres No, 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 tiene que ser algo más libre, ya sé, caracoles Es una ternura, me gusta, pero para bailar yo necesitaría algo más, más, más ritmo, no sé, el reytero, el reytero Es el rey de la bailar, es el reytero, el reytero, es el reytero, es el reytero, algo más, ya sé, el pincel de Melisa Bueno, vamos a empezar entonces, perfecto Buenísimo, me encantó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Claro para el taller de atrás de aquí, mamá! ¡Al taller fantástico! Si querés participar de TAF Podés mandarnos tus videos a TAF.tallerfantastico.gmail.com O a cualquiera de nuestras redes sociales Nos buscás, nos mandás tu video Y salís en las pantallas de TAF El primer faro de todo Río Negro Que queda en el balnear o el cóndor Y lo que hace el faro A los barcos les indica donde hay peligro Hola, soy Flora De la Jiguera de Córdoba Hola Miro el programa de Hugo y Pali Ajá Entonces cuando vas a un baile Una peña por ejemplo Salgas a bailar a alguien y ya podés bailar Uno Tengo ganas de bailar de otra manera Podemos encontrar un punto en común En el que podamos bailar como le gusta a Hugo Pero que también en algún momento Podemos romper un poco esas estructuras Pero claro que sí Podemos llegar a un acuerdo entre los dos Genial Y Uno Dos Eso Uno Dos Y abro Grande Muy bien Le doy una vueltita a Hugo Ah no, no Pero para el hombre tiene que dar de vuelta La de la mano El baile es una de las más antiguas formas de comunicación El ser humano Con movimientos corporales que expresan sentimientos y estados de ánimo Se ha comunicado desde la prehistoria En algunas cuevas europeas, africanas y asiáticas Se encuentran dibujos rupestres que representan a los primeros humanos practicando el baile Hace unos 4.000 años antes de Cristo En el antiguo Egipto Aparecieron las primeras técnicas de la danza En aquellos tiempos Hombres y mujeres desarrollaron los primeros bailes religiosos Tiempo después En Grecia El baile adquirió una importancia fundamental en la sociedad Ya que la danza fue considerada una forma de comunicación entre los mortales y los inmortales Pasaron miles de años Los estilos, las músicas y las sociedades fueron cambiando Pero el baile permaneció vivo en todas las culturas Y actualmente, hombres y mujeres en todo el mundo siguen expresando sus sentimientos A través del baile y las danzas ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Eco! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pero te fue muy bien Muy bien Me gusta, me gusta Porque podemos combinar un poco de estructura de la coreografía Pero al mismo tiempo podemos sentir la música Y hacer lo que nos salga ¿No es cierto? ¡Exactamente! Tambor de lata Tambor de lata Para el negrito Para la mulata Tampor de lata Lata de membrillo Para los zampos Y los amarillos Tampor de lata Lata de pescado ¡Eso! ¡A los blancos! Y ahora puedo hacer un saludo final Como más de lata Pero vamos a hacer una lata de caramelo ¡A la chica! ¡Saludo final! ¡Ya! ¡Saludo! ¡A la latero ¡A la hija del chocolatero! Tambor de latita 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 Latón Me falta un ojal Me falta un ojal Me sobra un botón Tambor de latita Latita Latero Me pongo el zapato Me saco el sombrero Tambor de latita 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 de arroz El año que viene Me caso con vos La música Vamos a empezar a pintar Con el color que más nos guste Eso Eso Y ahora el cielo Lo vamos a llenar de puntitos ¡Ah! Ahora que mojo en el blanco ¡Claro! Y ahora por ejemplo Puedo usar un color Que sea muy llamativo Amarillo Amarillo Y otro color por ejemplo Que sea recontra llamativo Rojo ¡Me encantó! Vamos a empezar Amarillo Eso Y puedo dibujar formas también ¿Qué formas podemos hacer? Un corazón Un corazón Un espiral Un espiral ¡Perfecta! ¡Me linda espiral! ¿Y qué otra? Podemos hacer... ¡Una estrella! ¡Una estrella! Hermosa ¿Cuántos picos tienen las estrellas? Las que vos quieras Es tu estrella Dicen los seis ¡Me encantó! ¿Y qué me parece si ahora Todo esto que llevamos arriba Lo hacemos también En todo el espacio que tenemos Para que se haga un espacio Completamente pintado ¿Tienen ganas? ¡Muy hermoso! Y puedo hacer por ejemplo Una florcita Podemos hacer las formas Que nosotros queramos Las que ustedes quieran Y también pueden inventar formas Y también pueden inventar formas ustedes Porque todo es parte de la imaginación Mirá Hugo Voy a hacer una nota musical ¡Eso! ¡Una clave de sol! ¡La clave de sol! ¿Te gustó? ¡Te encantó! ¡Me encanté! ¡Mortala con eso! Ahora nosotros aprendimos Que la música se baila como se siente Y eso es lo importante Sí, tenés razón Pali, verdad ¿No sabes qué hermoso que puede ser? Encontrarte con alguien que no conoces Y de pronto te pones a bailar Y te das cuenta que sientes la música De la misma manera Como ahora, ¿no, Pali? No, justamente, amigo ¿Por qué? Porque me estás pisando ¿Muy fuerte? ¡No! Ah, bueno, no pasa nada Bueno, sigamos bailando Se pone a cantar Y te pinta esta canción Y nos decimos Hasta luego Y ahora el otro Tanto bien adelante Y de corazón Porque es un saludo de amor ¡Qué lindo, sí! Y ahora podemos hacer hombritos también ¡Qué lindo! Es muy divertido, ¿eh? Me gusta Podemos volver a empezar Porque es más suavecito Saludo a los costados Saludo adelante Que hay mucha gente Y la saludo con muchísimo amor Y ahora podemos hacer un pasito Un poquito más complicado Voy a empezar Voy a abrir Y ya volveremos a empezar ¡Vamos! ¡Eso! Y podemos hacerlo un poquitito más rápido ¡Eso! Podemos meter hombritos también ¡Eso! ¡Me encantó! ¡Luna nos despedimos! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Es divertido esto! ¡Luna me encantó! ¡Está bueno, pali! ¡Está buenísimo! ¡Me gustó! Me encanta meterle así Con un poquitito de cabezita también Y podemos, Miquel, primero Podemos meter al costado Podemos ir adelante Y a ver cómo hacen un final ustedes ¡Eh! Me tienen que sorprender, ¿eh? Vamos a abrirme Algo que se está muy feliz Un ratito y ya volvemos ¡Volvemos con la gana de jugar! ¡Ta, ta, ta! ¡Wow! ¡Estuvo increíble ese final! ¡Genial! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Está buenísimo! ¿Viste cómo? ¡Qué guay!